Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Eso, mueve la, mueve la pilla, mueve la pilla Eh, izquierda, derecha, izquierda, derecha Con las manos arriba, con las manos arriba, eso Eh, 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 mueve la, mueve la, mueve la pilla, mueve la pilla Eso, ja Estás llegando, güey, 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 qué quieres, vamos a hacer ya. Vuelve la pilla, vuelve la pilla, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso, vuelve la, vuelve la, vuela, vuela, vuela. Vuelve la pilla, vuelve la pilla, eso, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vuelve la pilla, vuelve la pilla, vuelve la pilla, vuelve la, adelante, 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 para tres, 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 para tres. Vámonos por ahí, paparito Aquí el cuerpo policiaco, por ahí, por favor Vamos, mueve la pilla, mueve la pilla Vámonos, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¡Vamos! Bueno, y sigue navegando, y sigue navegando, compadrito Venga, venga, hay que mantener el orden por ahí, compadre Hay que mantener el orden por ahí A los amigos de la policía por ahí, compadrito Felicitamos al cuerpo policiaco por aquí, a ese lado, compadre Yeah Bueno Y seguimos veniendo, seguimos gozando, señores y señores damas y caballeros con los semillas con los orecitos que vienen grabados claro que siempre en la discografía por ahí del Fontana Musical con ritmo y sabor para todos sus seres y hombres para que sigan velando y los vemos sabrosos suena de esa manera dice y los vemos sabrosos y los vemos sabrosos y los vemos sabrosos Se cansaron